Hola amigos de La Postadero, vengo a enseñarles estas piezas que he traído para mostrar en la Expo Cuchillería y Militaria del Club Español. Esta es una de las piezas que traje a la Expo. Se trata de un cuchillo de monte encabado en madera de cocobolo. La hoja es una hoja full tank de abaste plano, full tank quiere decir hoja enteriza, con pase hilo, en acero 51-60 pulido de espejo. Por otro lado tenemos una pieza en acero K110, es un acero muy duro, muy resistente y con un muy buen filo. También una hoja full tank de aproximadamente 3 milímetros y medio de espesor, un bolster de acero inoxidable, madera de jacaranda de Bolivia, un pin hecho por mí y una terminación satinada con un brut de forja. Bueno, acá tenemos una pieza un poquito más importante de acero damasco de aproximadamente 140 capas, un bolster de inoxidable, madera de ébano de primera calidad y un botón que agarra la espiga en calidad remache con forma de honguito. Por último tenemos un modelo de monte encabado en parásito de algarrobo con remaches de alpaca, esto es una hoja sanmei, sanmei quiere decir matrimonio, son tres aceros. Se puede ver ahí en el centro el alma de acero de carbono, de alto contenido de carbono con los laterales de inoxidable. Al devastarlo aparece el alma y te denota ese hermoso dibujo que tiene con un muy buen filo, una pieza de colección. Bueno amigos de Los Postaderos, esto fue todo, espero que les haya gustado, me pueden ubicar, yo soy de Córdoba, Río Cuarto, me pueden ubicar en el Facebook, Franco Gotardi o en mi fanpage de Facebook, Cuchillos Turay, le das me gusta. Hay un montón de álbumes con un montón de fotos para elegir y mi teléfono es 0358 156 541 090, 0358 156 541 090, espero que lo hayan disfrutado.